Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, todavía no ha comenzado porque antes de que comience la carrera o el vídeo de GTA que vayáis a ver pues quería comentaros algo antes de que comience y es que estoy subiendo al canal de Minecraft un juego que no es Minecraft y que seguramente os mole, bueno no sé si lo conoceréis o no, no sé si lo habréis visto por ahí o no pero el caso es que está guapísimo, os lo resumo rápidamente, el juego se trata de un mapa gigante en el cual caen 100 personas en paracaídas, ¿vale? esas 100 personas son personas de todo el mundo, ¿sabes? no son robots ni nada de eso, o sea, son personas reales, entonces jugamos online, lancie 100 personas en ese mapa y el último que quede con vida en ese mapa pues es el que gana, es como una especie de juegos del hambre y por todo el mapa hay repartido armas, vehículos, de todo, o sea, hay de todo, hay ropa, hay mochilas, te puedes encontrar de todo y claro pues está muy guay porque tienes que ir ahí por ahí cubriéndote, no sé qué, matando a uno, matando a otro que no te maten e intentar sobrevivir hasta el final, así que lo dicho, abajo en la descripción os dejaré el enlace de un vídeo que he subido de ese juego que está súper guay, ya lo veréis, así que os espero, bueno, veros este vídeo que tenéis a continuación y después de verlo pues os vais al vídeo que tenéis abajo en la descripción y todos felices y contentos, adiós, me voy ya bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, hoy estamos aquí en un correo de atropello como de costumbre, ya tú sabes, papi y estamos con el nuevo coche que han metido, el retro LG, no sé qué bueno, este, no sé si es el nuevo nuevo, a ver, espérate bueno, este de nuevo tiene un poco... este no es el nuevo ni de coña bueno, en fin, en el caso, vamos a darle cañita a ver si conseguimos ganar este este correo de atropello creo que es nuevo, no lo sé seguro, pero creo que sí no necesito un pelo de ese tío que está ahí cuidado, vale, vale, uff, es que ni a... ni sube hasta aquí arriba, ¿qué le pasa? o sea, están embajonados estos coches, vale, cuidadito uy, el suscriptor marimera que le ha metido la del pulpo vamos, aquí se puede ver la sangre plasmada en el tortazo que le ha metido vamos, no, 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 uy, casi me caigo, ¿eh? casi le di al cuadrado cuando estaba mirando para acá y casi me suicido vale, chicos, tenemos aquí a dos señores entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? se van a jugar, se van a jugar ahí, el suscriptor muchísimo vale, vale, doy yo vamos, vamos ahí está, vale, bien, 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 bien creo que aquí arriba no pueden llegar ni de coña, ¿no? vale, no que voy, que no voy, ¿te imaginas que vaya? que gracioso que sí, que sí, que voy soy un máquina de la vida ¡mira! ¡para atrás otra vez, para atrás otra vez! ¡oh! ¡impresionante! ¡sube! ¡uf! está la cosa jodidita, amigos ¡uh! ¡uh! vale, vale no preguntéis, no preguntéis, de verdad sube, sube, sube uf, electricidad, madre mía hoy, hoy no sé por qué, pero te quiero electricidad, gracias por salvarme la vida vale, cuidadito ¿quedo yo vivo solo? ¿quedo yo vivo solo? que guay, oye que detalle más bonito por parte de mis suscriptores es que son unas máquinas chicos, pues nada, estoy yo aquí más solo que la una entonces, mira, vamos a hacerlo siguiente no sé si aquí una vez que caiga puedo volver a subir pero lo vamos a comprobar un momentito pues no, oye no puedo volver a subir mira tú que guay ¡sube! no, 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 no no, 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 no vale, vale no sé cómo lo estoy haciendo ¡sube! ¡no me lo puedo creer en el último momento! ¡que era la última subida que me faltaba! no puede ser, tío que estaban ya ahí las armas estaban ya ahí todo estaban los hidros, los tanques para reventar los... no me lo puedo creer no me puedo creer que acaba de pasar lo que acaba de pasar os lo prometo, eh es que no me lo puedo creer ¡I can't believe it! tío, simplemente tendría que haberme esperado darle, darme una guardia para atrás y ya subir tranquilamente tío, me ha podido el ansia la avaricia ha roto mi saquito me cago en mi vida tío, me ha entrado me ha entrado algo malo por el cuerpo cuando he visto ese coche arrastrándome ¿qué es eso? ¡por Dios! un suscriptor ahí hablando idioma de Marte y o Júpiter pues nada, oye está entrando un montón de gente y ahora nos tocan el equipo de los coches pero es que tío esta ronda debería haber sido mía, tío me cabreo, tío me entra me entran sentimientos malvados dentro de mí casco de vida, tío LG retro pero esto es LG retro es que yo diría que íbamos a jugar con el nuevo coche que ha metido este el inferno o algo de eso pero no al parecer estamos jugando con una mierda de coche, hermano pero bueno que no pasa nada eso ya que tampoco nos vamos a poner aquí a enfadarnos con la peñita vale, voy a pillar el naranjito tío, que es mucho más guay no quiero que me atropelles por favor me estaba intentando atropellar ese sí que me estaba intentando atropellar vale, espérate que me cae en Dolpino chicos esto tiene que ser nuestro así de claro os lo digo sí, sí, así de claro así de claro hoy me siento motivado uy, uy, uy adiós vale, ese va a saltar ese va a saltar 3, 2, 1 ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va mire, 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 mire siempre es que no sé que me pasa últimamente tío, que no tiro a nadie o sea es impresionante totalmente en serio ahí va, ahí va, ahí va venga, crack vale, vale, vale este paso de matarle porque voy a centrar mejor en esta gente sigue, ahí está eso era lo que yo quería no, me da tiempo trampitas, trampitas por favor que hace mucho tiempo que no hago trampitas o sea, aquí tengo ganas de trolear un poquito tío, tengo ganas de trolear lo siento chicos siempre estoy jugando ahí bien pues tengo ganas de trolear un poco el tío se está huyendo de mí voy a intentar llegar yo el primero pillar la arma y reventarlo tío, por favor tengo ganas de trolear un poquito el GTA se hizo para trolear, amigos vamos, vamos, vamos vale, acaba de matar a este no me tiréis a mí no me tiréis a mí no me tiréis a mí vamos vale, se lo pasa a este se lo pasa a este lo que pasa es que creo que no sabe que voy yo detrás hola, ¿qué tal, amigo? he reventado, loco es que no se puede subir no puede ser necesito la pistola para subir necesito la pistola para subir está hecho en plan antitrampa la mierda esta sí, por aquí no pasa ni el tato así de claro te lo digo venga, sube, sube sube, que te estoy esperando venga, venga para abajo para abajo, campeón venga, hasta luego ahí está, perfecto ala, uy, el karma me falta uno, chicos ah no, el otro ya está muerto también bueno, pues no puedo subir y ya está, tío ¿por qué? ah, pues no lo sé pero no puedo subir pero bueno, al menos yo he troleado un poquito que hacía tiempo que no troleaban un correo de atropello y la verdad es que tenía ganas hola, amigos pues nada, chicos yo que sé vamos a suicidarnos y vamos con la siguiente ronda porque porque sí ya está, tío os quiero pues nada, chicos todo se decide aquí ¿qué pasa? que ahora hay 27,5 personas más que en la partida anterior y claro pues nos va a costar un poco más correr y ganarla toda esta gente pero no pasa nada ¿sabes? yo nací para esto, hermanos yo estoy acostumbrado vamos del tirón, del tirón, del tirón del tirón, del tirón del tirón, del tirón que no que era broma vale, cuidadito vamos ¿qué hago? ¿me la juego? sí, me la juego no no puede ser bueno, confiamos en los suscriptores tío es que hay muchos coches imposibles, tío con un mapa tan pequeñito pero bueno yo confío en los suscriptores ahí con todo mi alma bueno, en este bueno sí, sí, sí este parece que controla ojo aquí a Creepy tiene nombre ahí del típico cereal que te tomas por las mañanas ¿sabes? Creepy ahí bueno sabroso y rico vamos Creepy tú puedes campeón eres el mejor de tu casa piensa en eso nadie te puede superar en tu casa ahora llega la madre que le coge el mando y se hace ahí tres mortales cuatro tirabuzones y se lo pasa todo volando ¿sabes? planeando con las orejas en fin oye, va Creepy a tope yo no sé uy Creepy que casi te caes solo tío casi te da ahí un chungo el dedo ya está, lo tiraron es que lo he visto es que lo he visto desde lejos adiós Creepy amigo fue bonito mientras duro ojo vamos con Carlos Díaz Púa tenemos aquí delante a Alejandro 102 van los dos juntos van en equipo se lo pasará y no se sabe confiemos en que sí este hombre va vestido del suelo de la cocina de los Burger King tío, el suelo de la cocina de los Burger King se ve así blanquete y negro que quieres que te diga vamos suelo de cocina de Burger King yo confío en ti vamos vamos ojo vaya compañero metele caña y escápate de él vaya chicos Celia había otra que también ha muerto falta uno falta Roberto Roberto contra 27 coches y medio se lo pasará ojo que se ha llegado uno se baja del coche es tu momento de correr Robertito corre Robertito la que te van a meter la de la Toon tío la de la Toon pues nada hemos perdido pero bueno yo me lo paso bien que quieres que te diga pues nada dejar un pedazo de like favorito si vamos a las dos seguidme por las redes en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós